los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Dictamen del Informe General del Ejecutivo e Informes Individuales de los Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 para su aprobación en su caso. Intervención de las y los ciudadanos diputados. Clausura. Es cuanto. Gracias, diputada secretaria. Le pido de cumplimiento al primer punto del ron del día. El primer punto es el pase de lista. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Presente. Diputado Julio Efraín Montenegro Aguilar. Montenegro, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 15 horas con 2 minutos del día 24 de mayo del 2022. Le pido continuar con el siguiente punto del ron del día. El siguiente punto es el dictamen del informe general ejecutivo e informes individuales de los resultados de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 para su aprobación en su caso. Bien, gracias, diputada secretaria. Le damos la más cordial de las bienvenidas al Auditor Superior del Estado, al Maestro Manuel Palacios Herrera y a todo su equipo de auditores que nos acompañan. A la secretaria técnica de la Autoridad Superior del Estado, adelante, Maestro Manuel Palacios, adelante, le damos el uso del micrófono para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes, diputada, diputados. Gracias, diputados. Los informes, tal como lo marca la ley, en el mes de junio se presentaron 34 informes, en el mes de octubre 46, y al cierre del ejercicio, como marca la ley, que se presentaron en el mes de febrero, fueron un total de 73 informes individuales presentados, haciendo un gran total de 153 informes de estos 101 entes que se auditaron y se fiscalizaron. Las auditorías que se concluyeron en el junio de 2021 fueron 41, en octubre del 2021, 77, y en febrero de 2022, 129 auditorías, haciendo un total de 247 auditorías que se realizaron por parte de la Auditoría Superior del Estado. En su momento, tal como se presentó este informe en el mes de febrero, se obtenía un monto observado de 384 millones 229 mil 149.78 pesos. De febrero a la presente fecha, se solventaron alrededor de 50 millones 726 mil 107.47 pesos, entendiéndose que al mes de febrero de 2022, existían 47 entes que presentaban esta totalidad del importe observado, a la presente fecha, 14 entes de estos 47 solventaron en su totalidad los importes presentados, teniendo a la presente fecha un importe aún pendiente de solventar de 333 millones 503 mil 42.23 pesos. Derivado de este importe, vamos a proceder con el apoyo de mis compañeros, el Auditor Especial en Materia Financiera, el Auditor Especial en Materia de Obra Pública y también el Auditor Especial en Materia del Desempeño, cuando sea el caso, a explicarles y comentarles de estos 33 entes, cuáles son los importes que a la fecha todavía siguen pendientes de solventar, para pasar al siguiente proceso, tal como lo marca la ley, cumpliendo el debido proceso de ley, poder pronunciarnos o en su caso determinado, pasar estos importes a la unidad de investigación, para los actos legales conducentes ante las autoridades respectivas, encargadas por mandato de ley, de los casos pendientes por solventar. Le cedo la palabra a mi compañero Auditor Especial en Materia Financiera o de Obra Pública, para la exposición en su caso. Buenas tardes, diputada, diputados. Un gusto poder estar con ustedes en esta reunión de trabajo. Empezaremos con la lectura de los resultados de la fiscalización de los informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2020. Empezaremos con el Poder Ejecutivo, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Turismo. Le cederé la palabra en estos momentos a mi compañero, el Auditor Especial de Obra Pública, para que les ilustre los resultados. Buenas tardes, diputados. Dando seguimiento a la presentación de los resultados de los informes individuales de la Cuenta Pública 2020, de la fiscalización que se le realizó a la Secretaría de Desarrollo Social, se le hizo una auditoría, la cual fue entregada en el Bloque 3, el 20 de febrero del 2022. Y el alcance de la auditoría tuvo una población objetivo de 1.826.276.66 pesos, con una muestra auditada del 100% y con un pendiente de solventar por 343.832.22, que aún quedan pendientes por solventar a la fecha del 15 de mayo del 2003. Para esto se emitieron dos resultados finales de auditoría con seis observaciones preliminares, de los cuales se emiten dos pliegos de observaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres recomendaciones. A continuación, le cedo la palabra al auditor especial en materia al desempeño. Muy buenas tardes. A continuación tenemos los resultados de esta auditoría del desempeño, que generaron seis observaciones, cuatro recomendaciones, de las cuales estas cuatro siguen en seguimiento. Entre los principales hallazgos es comentar que presentaron algunas debilidades y podemos considerar también en oportunidades que se pudieran considerar en este programa por la ausencia de reglas de operación en base a la normativa del Estado. y en este programa que tuvo que ver principalmente con el apoyo alimentario en esta fase de la contingencia que se presentó, igual en el cumplimiento de las propias reglas de operación que se establecieron en su momento. Adelante. Gracias. Continuando con los informes, presentamos los resultados obtenidos a la fiscalización a la Secretaría de Turismo. Se le practicó una auditoría a los recursos estatales, que fue entregado en el bloque 2, y el alcance de la auditoría tuvo una proporción objetivo de 1.975.219.93, teniendo un alcance de muestra del 100%, quedando un monto pendiente por solventar de 536.283.06 a la emisión del informe individual y que a la fecha, al 15 de mayo del 2022, ya queda solventado al 100%. De esta auditoría, se emite un resultado final de auditoría con cuatro observaciones preliminares, las cuales resultan en dos pliegos de observaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y una recomendación al ente fiscalizado. Les doy la palabra a mi compañero, el auditor especial en materia financiera. Seguiremos con los resultados de la fiscalización de los informes individuales referente a la administración pública para estatal. Empezaremos con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, AGEPRO, a la cual se le implementaron dos auditorías, una de ingresos y otra de gastos, las cuales fueron realizadas las entregas en el tercer bloque, teniendo una población objetivo total de 253.214.000, con una muestra auditada de 178 millones, observándose 401.847 pesos, que el monto pendiente de solventar al 15 de mayo del 2022 sigue pendiente. Por lo tanto, en los resultados de la fiscalización efectuada, en relación a la auditoría de egresos, se emitieron dos pliegos de observaciones, dos PRAS, ocho recomendaciones, dándonos, en este caso, en el dictamen que efectuamos de la auditoría, en cuanto a ingresos. Al ver nada más recomendaciones, se cumplió con la disposición legal y normativa aplicable de la materia, en relación a la auditoría de egresos, exceptuando estos pliegos de observaciones y estas promociones de responsabilidad administrativa, también se realizó el cumplimiento. Seguimos con el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, también se aplicaron dos auditorías, con una población objetivo de 895 millones, una muestra auditada de 618, con un monto observado de 2 millones 645, que queda pendiente de solventar a la fecha actual. Emitiéndose para la auditoría de egresos, un pliego de observaciones y una promoción de responsabilidad administrativa, así como una recomendación, exceptuando esto que mencionamos, en relación a la auditoría practicada, el Colegio de Bachilleres cumplió con las disposiciones legales y normativas de la materia gubernamental. Cedo la palabra a mi compañero, el auditorio especial en materia de desempeño. Con respecto a la auditoría de desempeño, se determinaron siete observaciones, igualmente en recomendaciones emitidas, entre los principales resultados que encontramos, fueron debilidades en materia de control interno, en materia de la aplicación de la metodología armarcológica, para sus programas presupuestarios, y en capacitación. Les doy la palabra a mi compañero. Seguimos con el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, del cual se implementaron dos auditorías, ingresos y degresos, con una población objetivo total de 351 millones, con una muestra auditada de 272 millones, un monto observado en el informe individual de 590 mil pesos, el cual fue solventado en la siguiente etapa de seguimiento. Adelante. Por lo tanto, el resultado de la fiscalización, en su dictamen de cumplimiento legal, exceptuando estas observaciones que se realizaron y que ya fueron solventadas, cumplió con las disposiciones legales y normativas de la materia. Seguimos con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, a la cual se aplicaron dos auditorías, con una población objetivo de 321 millones, con una muestra auditada de 227 millones, de lo cual en el informe individual, el monto observado fue de 4 millones 359 mil, solventándose en la etapa de control y seguimiento 483, quedando un monto dependiente de solventar a la fecha actual de 3 millones 875. Por lo tanto, en la auditoría de egresos se emitieron cuatro plegos de observaciones, ocho recomendaciones de control interno, una solitud de aclaración, definiéndose en este caso, en nuestra opinión, que exceptuando estas acciones emitidas en nuestro informe individual, se cumplió con las disposiciones normativas de la materia. Seguimos con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a la cual se le aplicaron tres tipos de auditoría, ingresos, egresos y financiamiento, con un alcance de auditoría de 1 millón 455 mil pesos 890, con una muestra auditada de 1 mil 71 millones, del cual durante el proceso de auditoría, al final en el monto observado, que está plasmado en el informe individual, quedaron 143 mil pesos, los cuales quedan pendientes de solventar a la fecha actual, por lo cual en nuestro dictamen, en el cumplimiento legal y la opinión emitida, exceptuando este pliego de observaciones que queda pendiente, cumplió la Comisión con las disposiciones legales y normativas. Seguimos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, se le aplicó una auditoría mixta de ingresos y egresos, con una población objetivo de 54 millones y una muestra auditada de 44, el cual durante nuestro proceso de auditoría, y de acuerdo a los procedimientos realizados, en el monto observado del informe individual, se determinó un importe de 3 millones 616, el cual se solventó 771 mil pesos, quedando pendiente de solventar a la fecha actual de 2 millones 845 mil. Por lo tanto, la emisión de nuestro dictamen en cuanto al cumplimiento legal, relacionado a ingresos, cumplió con la disposición legal y normativa, y con egresos, con excepción de estos cuatro pliegos de observaciones y las recomendaciones de control interno que tendrán que aplicar, cumplió con la disposición legal pertinente. Seguimos con auditoría del desempeño. En esta auditoría del desempeño, se determinó una observación, que también se complementó con una recomendación emitida, entre los principales hallazgos están debilidades, que tuvo que ver principalmente con el perfil del personal requerido, en la declaratoria de alerta de violencia de género. Le cedo la palabra a mi compañero, auditor especial. Gracias. Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Se aplicó una auditoría mixta de ingresos y egresos, la cual fue entregada en el bloque tercero, con una población objetivo de mil millones setenta y tres pesos, con una muestra auditada de novecientos ocho millones, del cual, durante el proceso de auditoría, al momento de emitir las acciones en nuestro informe individual, quedó pendiente de solventar setecientos ochenta y cinco mil pesos, de lo cual, hasta el momento actual, sigue vigente. Por lo tanto, los resultados de fiscalización, exceptuando este pliego de observaciones que todavía queda pendiente solventar, las dos solicitudes de aclaración y las cinco recomendaciones de control interno que están por aplicarse, en relación a la auditoría, podemos decir que se cumplió con la discusión legal y normativa gubernamental. Seguimos con el Consejo de Quintana Roo, en Ciencia y Tecnología, a la cual, de igual manera, se le aplicó una auditoría mixta de ingresos y egresos, con una población objetivo de setenta y nueve millones, una muestra auditada de sesenta y siete, del cual, de los procedimientos realizados durante esta auditoría, se determinó, en nuestro informe individual, un importe de trescientos ochenta y ocho mil pesos, los cuales fueron solventados. Por lo tanto, en nuestro dictamen, se cumplió con la discusión legal y normativa aplicable de la materia. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, se realizaron dos auditorías, con un alcance de noventa y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil, una muestra auditada de cincuenta y nueve millones ochocientos setenta y tres, derivado de nuestros procedimientos de auditoría, se determinó, en el informe individual, un pliego de observaciones por doscientos dieciséis mil pesos, el cual todavía queda pendiente de solventar. Bueno, en este caso fueron dos, con una recomendación. Por lo tanto, exceptuando estos dos pliegos de observaciones y la recomendación realizada, así como la solicitud de aclaración pendiente, se cumplió con la disposición legal y normativa por parte del ente auditado. Seguimos con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, a la cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de conjunto de quince millones ciento noventa y un mil pesos, con una muestra auditada de doce millones cuatrocientos cincuenta y nueve. Al final, en nuestro informe individual, el monto observado fue por cinco mil quinientos pesos, del cual todavía queda pendiente de solventar. Por lo tanto, exceptuando este pliego de observaciones, las recomendaciones de control interno, que fueron cuatro, el Instituto de Capacitación para el Trabajo cumplió con la disposición legal y normativa de la materia. Seguiríamos con el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, al cual se le aplicó una auditoría conjunta de ingresos y egresos, con un alcance de auditoría de dieciséis millones, una muestra auditada de once, con un monto observado de trescientos nueve mil pesos, el cual ya fue solventado. Exceptuando estos dos pliegos de observaciones que estaban en el informe individual, el trabajo realizado de auditoría, pudimos determinar en la opinión que se cumplió con la disposición legal y normativa. Seguimos con el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Se le aplicaron dos auditorías, ingresos y egresos, un alcance con ciento diecinueve millones, una muestra auditada de ochenta y siete, definiéndose en el informe individual, acciones emitidas por dos millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos, los cuales durante la etapa de seguimiento fueron solventados un millón quinientos noventa y tres, quedando pendiente de solventar a la fecha actual un millón ciento cincuenta y seis mil pesos. Por lo tanto, exceptuando estos tres pliegos de observaciones con las cuatro recomendaciones de control interno, la recomendación y la solicitud de aclaración, se determinó en nuestro dictamen de cumplimiento legal, la opinión es que se cumplió y se concluyó que en términos generales, el Instituto cumplió con la disposición normativa de la materia. Seguimos con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, a la cual se le aplicaron dos auditorías, ingresos y egresos, un alcance de treinta y siete millones de pesos, una muestra auditada de treinta y uno, con un monto observado en nuestro informe individual de un millón seiscientos veintisiete, el cual a la fecha actual queda pendiente de solventar. Por lo tanto, estos dos pliegos de observaciones, por el importe referido y las ocho recomendaciones, emitimos una opinión de cumplimiento legal, que exceptuando estas situaciones, se cumplió con la disposición legal y normativa gubernamental. Seguimos con el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, se le aplicó una auditoría conjunta de ingresos y egresos, con un alcance de quince millones doscientos ochenta y un mil, con una muestra auditada de doce millones novecientos ochenta y cinco, el cual del monto observado que se determinó en el informe individual, fue de cuatro millones novecientos treinta y seis, los cuales se solventaron en etapa de seguimiento, quedando un pendiente a la fecha actual de cuarenta y nueve mil pesos quinientos cinco. Por lo tanto, de estos pliegos de observaciones, que algunos ya fueron solventados y las recomendaciones que están implementándose, se determinó, en nuestra opinión, de cumplimiento legal, que exceptuando este pendiente de solventar, cumplieron con la disposición legal y normativa de la materia gubernamental. Continuamos con el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, con una auditoría combinada de ingresos y egresos, con un alcance de dieciocho millones, una muestra auditada de trece, al final de nuestros procedimientos de auditoría, se determinó en el informe individual, un faltante de mil trescientos ochenta y tres pesos, que fue justificado en la etapa de seguimiento. Por lo tanto, exceptuando este pliego, que ya fue solventado, el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, cumplió con la disposición legal y normativa gubernamental. Continuamos con el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, del cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de setenta y nueve millones, con una muestra auditada de cincuenta y cinco millones, un monto observado al final en el informe individual, de dos mil setecientos setenta y cinco, el cual fue solventado en la etapa de seguimiento. Por lo tanto, la opinión de cumplimiento legal que emitimos en la auditoría, es que el Instituto Tecnológico Superior de Carrillo Puerto, en términos generales, cumplió con la disposición legal y normativa gubernamental. Continuamos con el sistema quintanarruense de comunicación social, al cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de doscientos cincuenta y cinco millones, una muestra auditada de ciento noventa y seis, con un monto observado de ochenta y tres mil pesos, que a la fecha actual todavía queda pendiente de solventar. Por lo cual, estos pliegos de observaciones, y con las recomendaciones que se están aplicando, exceptuando este tipo de acciones, el sistema quintanarruense cumplió con la disposición legal y normativa. Continuamos con la Universidad de Quintana Roo, al cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de cuatrocientos treinta y nueve millones, con una muestra auditada de trescientos noventa y dos millones, que al final, las acciones emitidas dieron un monto observado en el informe individual de veinte millones novecientos setenta mil pesos, que queda pendiente de solventar. Por lo cual, de la auditoría de egresos realizada, con los quince pliegos de observaciones que se emitieron, exceptuando estos, se cumplió con la disposición legal y normativa por parte de la Universidad. Continuamos con la auditoría del desempeño. En el caso de la auditoría del desempeño, presentó cinco observaciones, que generaron cinco recomendaciones. Entre los hallazgos, se presentó debilidades en materia de control interno, como la homologación de su estructura orgánica, manual de organización y manual de procedimientos. Asimismo, en la implementación de la metodología marco lógico, en los programas presupuestarios que fueron seleccionados. Adelante, auditor especial. Gracias. Seguimos con la Universidad del Caribe, al cual se le aplicaron dos auditorías de ingresos y egresos, con un alcance de ciento seis millones, una muestra auditada de noventa y dos, con un monto observado en nuestro informe individual de tres millones seiscientos nueve, de los cuales fueron solventados tres, cuatro, diecinueve, quedando pendiente de solventar la fecha actual de ciento ochenta y nueve mil pesos. Por lo tanto, exceptuando este monto pendiente de solventar, la Universidad del Caribe cumplió con la disposición legal y normativa de la materia. Continuamos con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. También se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de cincuenta y dos millones, una muestra auditada de treinta y nueve, un monto observado en nuestro informe individual de un millón quince, el cual queda pendiente de solventar. Exceptuando estos pliegos de observaciones, que fueron doce con la promoción de responsabilidad administrativa y las cuatro recomendaciones que están pendientes, se cumplió con la disposición legal y normativa. Adelante. En materia de auditoría del desempeño, se determinaron siete observaciones que generaron seis recomendaciones. Entre los hallazgos se identificaron áreas de mejora en materia de control interno, así como en capacitación, en manuales de procedimiento y en la política de integridad. También se identificaron debilidades en materia de sus matrices, de sus programas presupuestarios, de acuerdo a la metodología armonarcológico y promover capacitación para sus servidores públicos en la misma materia. Adelante, auditor especial. Gracias. Continuamos con la Universidad Politécnica de Bacalar, a la cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de 27 millones 921 mil pesos, una muestra auditada de 20 millones 900, con un monto observado en nuestro informe individual de 147 mil pesos, el cual fue solventado en la etapa de seguimiento. Por lo tanto, la opinión emitida por la Auditoría Superior, conforme a la Universidad Politécnica de Bacalar, es que cumplió con la disposición legal y normativa aplicable a la materia. En el caso de la Auditoría, el desempeño presentó siete observaciones que generaron siete recomendaciones. Entre los principales hallazgos se presentó debilidades en materia de control interno que tienen que ver con la actualización de su reglamento interior, manual de organización, manual de procedimientos y la inclusión del enfoque basado en resultados, así como la implementación de la metodología armonarcológico en los programas presupuestarios que fueron seleccionados, así como en materia de capacitación. Adelante, Auditor. Seguimos con la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de 38 millones, una muestra auditada de 32, un monto observado en el informe individual de 3 millones 342, que a la fecha actual sigue pendiente de solventar. Por lo tanto, nuestra opinión emitida y del resultado de la fiscalización efectuada de acciones por 17 plegos de observaciones, tres promociones, 14 recomendaciones, exceptuando estas cuestiones que están todavía en proceso, se cumplió con la disposición legal y normativa. Seguimos con la Universidad Tecnológica de Cancún, del cual se aplicaron dos auditorías, con un alcance de 149 millones, con una muestra auditada de 120, un monto observado en el informe individual por acciones emitidas de 484 mil pesos, los cuales fueron solventados en control y seguimiento. Por lo tanto, nuestra opinión emitida en nuestro dictamen es que la Universidad Tecnológica de Cancún cumplió con la disposición legal y normativa aplicable a la materia. Continuamos con la Universidad Tecnológica de la Ribera Maya, al cual se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de 55 millones, una muestra auditada de 45, un monto observado en nuestro informe individual de 307 mil pesos, los cuales ya fueron solventados. Por tal razón, nuestra opinión de cumplimiento es que la Universidad Tecnológica de la Ribera Maya, en términos generales, concluimos que cumplió con la disposición legal y normativa. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se le aplicaron dos auditorías, con un alcance de 40 millones, una muestra auditada de 35, observado en el informe individual por acciones emitidas de 3 millones 77, del cual en la etapa de seguimiento fueron solventados 71 mil pesos, quedando 3 millones 5 mil pendientes de solventar. exceptuando este pliego de observaciones que queda pendiente y de acuerdo al alcance que nosotros realizamos, en nuestra opinión se concluyó que en términos generales, el Secretariado cumplió con la disposición legal de la materia. Continuamos con obra pública. Sí, gracias. Relativo a la fiscalización que se le realizó a los servicios estatales de salud, esta constó de tres auditorías, las cuales fueron entregadas en el tercer bloque, y el alcance de la auditoría fue de 68 millones 504,107.60 pesos, la cual se cubrió al 100%. De esto, se emiten observaciones por 2 millones 589,333.82, que se solventó parte de ella en el periodo de control y seguimiento, y el monto pendiente por solventar a la fecha es de 1 millón 434,051.68. De estas tres auditorías, se emitieron 12 resultados finales, de los cuales se emiten 10 observaciones preliminares, resultando en 5 pliegos, en 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 recomendaciones. En términos generales, a excepción de estos apartados que se acaban de mencionar, se dice que los servicios estatales de salud cumplieron con las disposiciones legales y normativas que aplican en la materia. En materia de desempeño, se generaron 7 observaciones que derivaron en 4 recomendaciones. Entre los principales hallazgos, se identificó que los servicios estatales de salud llevaron a cabo las acciones de reconversión de unidades hospitalarias, así como la ampliación de recursos humanos para la atención de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-19 con base en los lineamientos establecidos por las instancias del sector salud. De la misma manera, puso en funcionamiento comités para coordinar la vigilancia epidemiológica, por medio de los cuales se estableció las medidas preventivas y asistenciales para disminuir los riesgos de salud causados por el COVID-19 a través de planes de actuación. Por último, ejecutó acciones para el fortalecimiento del laboratorio estatal de salud pública con la finalidad de prestar servicios de control, prevención e identificación de riesgos sanitarios, así como realizar diagnósticos de COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica. presentaron debilidad en la obtención y o generación de documentación que sustente las reuniones del sector público y privado, por lo que se recomendó implementar estrategias para documentarlas a fin de dar seguimiento adecuado a los acuerdos tomados. Adelante, auditor especial. Gracias. Continuamos con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. La Administración Portuaria Integral se le aplicaron dos auditorías con un alcance de 262 millones, una muestra auditada de 189, de los cuales se le observaron de acuerdo a nuestros procedimientos de auditoría en el informe individual, acciones por 6.443.000 que fueron solventadas por 1.713.000 quedando pendiente de solventar un pliego de observaciones de 4.729.000 del cual, exceptuando este pliego, la Administración Portuaria Integral emitimos una opinión de que cumplió con la dispección legal y normativa aplicable de la materia. Continuamos con el fideicomiso, Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo. Se le hizo una auditoría conjunta de ingresos y egresos con un alcance de 9.533.000 por el recurso estatal que aplicó, una muestra auditada de 9.112.000 del cual se observaron en el informe individual acciones por 2.229.000 que a la fecha actual queda pendiente de solventar. Por lo tanto, exceptuando estos tres pliegos de observaciones y la responsabilidad administrativa emitida, así como la recomendación y la solicitud de aclaración, en nuestro cumplimiento legal, el Fondo de Fomento cumplió con la disposición legal. Continuamos con organismos autónomos, con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, del cual se le aplicaron dos auditorías con un alcance de 133 millones, una muestra auditada de 94, siendo que al monto observado del informe individual por las acciones emitidas fue en el informe de 40.189 que fue solventado en la etapa de seguimiento. Emitiéndose en este caso una opinión de cumplimiento de que la Comisión de Derechos Humanos cumplió con la disposición legal y normativa. Continuaremos con los ayuntamientos. Seguiremos con obra pública. Derivado de la fiscalización que se le realizó al Ayuntamiento del municipio de Bacalar, se le hace una fiscalización de tres auditorías que fue entregada en el bloque 2 con una población objetivo de 70 millones 396 mil 658.09 y una muestra auditada de 60 millones 13 mil 504.42. Se emiten observaciones por una cantidad de 3 millones 481 mil 299.39 y un monto solventado a la fecha de 629 mil 024.64 quedando pendiente por solventar 2 millones 856 mil 274.75 Derivado de estos resultados se tienen 18 resultados finales de auditoría con la emisión de 49 pliegos de perdón observaciones preliminares y se emiten al final 16 pliegos de observaciones 17 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias Derivado de estos resultados se emite el cumplimiento legal de que el H monitoreamiento del municipio de Bacalar cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de obra pública a excepción de lo mencionado en el apartado 5 inciso B del informe individual en materia financiera se le aplicaron tres auditorías al ayuntamiento del municipio de Felipe Carrillo Puerto con un alcance de auditoría de 615 millones con una muestra auditada de 362 un monto observado en nuestro informe individual por acciones emitidas de 3 millones 787 que a la fecha actual todavía queda pendiente de solventar por tal razón de los resultados de la fiscalización efectuada se emitieron 8 plegos de observaciones una responsabilidad administrativa sancionatoria 3 recomendaciones y una solicitud de aclaración las cuales exceptuando estas acciones que se emitieron en nuestro dictamen de cumplimiento legal consideramos que en términos generales en el apartado relativo del alcance se cumplió con las disposiciones legales y normativas de la materia en materia de auditoría de desempeño que con relación a los procesos en materia de catástrofe municipal generaron 16 observaciones que y de igual manera 16 recomendaciones entre los principales hallazgos se refleja en materia de control interno así también en cuanto a sus procesos se identificó la falta de actualización del padrón inmobiliario observando la falta de datos respecto al registro estadístico y la falta del uso del suelo o destino del predio en la clave catastral se identificaron registros con numeración menor a 17 dígitos incumpliendo lo establecido por la ley asimismo la cartografía presentó debilidades a no presentar capas de información de valores unitarios del suelo construcción y valores de las calles asimismo se identificó la falta de autorización y aprobación de la tabla de valores unitarios con relación a la auditoría al desempeño del programa presupuestario E005 se generaron nueve observaciones de igual manera nueve recomendaciones entre los principales hallazgos se identificó la falta de alineamientos y directrices y o metodologías para regular las acciones de planeación programación y presupuesto con enfoque de presupuesto basado en resultados se presentaron debilidades en la estructura de la MIR relacionadas con la lógica vertical y horizontal de estos programas presupuestarios se detectó la falta de capacitación en materia de PBR adelante auditor especial gracias al ayuntamiento del municipio de Isla Mujeres le aplicaron tres auditorías una de ingresos una de ingresos y una de financiamiento con un alcance de 723 millones 991 mil pesos una muestra auditada de 410 con un monto observado del informe individual de 41 millones de pesos que a la fecha actual sigue pendiente de solventar por lo tanto de acuerdo al análisis que se realizó en nuestra emisión de cumplimiento legal y opinión tanto en ingresos como en financiamientos se cumplió con la disposición legal y normativa de la materia y en el caso de ingresos por los montos pendientes de solventar quedan exceptuados con respecto a la fiscalización en materia de obra pública al ayuntamiento del municipio de Isla Mujeres se le practicaron tres auditorías con una población objetivo de 138 millones 034 mil 078.92 pesos siendo una muestra auditada del 100% de estos resultados de auditoría queda asentado un pendiente por solventar de 50 millones 181 mil 296.96 pesos que a la fecha aún sigue pendiente por solventar de los resultados obtenidos se tienen 12 resultados finales de auditoría con 35 observaciones finales de auditoría de las cuales se emiten 5 pliegos de observaciones 25 y 5 recomendaciones dentro de lo que cabe la opinión del cumplimiento legal esta auditoría emite que el ayuntamiento de Isla Mujeres cumplió con las normativas y disposiciones legales aplicables en la materia exceptuando por las observaciones que se acaban de mencionar pendientes de solventar con referencia al ayuntamiento del municipio de José María Morelos se aplicaron dos auditorías con un alcance de 379 millones una muestra auditada de 271 millones emitiendo acciones en monto observado de informe individual por 52 mil pesos que todavía queda pendiente solventar por lo tanto exceptuando este pliego de observaciones la praza y las seis recomendaciones de control interno el municipio de José María Morelos en términos generales cumplió con la disposición legal y normativa en cuanto a la auditoría del desempeño en materia de catastro se determinaron 13 observaciones que generaron 11 recomendaciones entre los principales hallazgos fue en materia de control interno en cuanto a sus procesos catastrales se identificó la falta de actualización del padrón catastral referente a los datos de la propiedad predio registros estadísticos evaluatorios así con relación a la tabla de valores también se determinó la falta de evidencia de su autorización y aprobación por las autoridades correspondientes con relación a la auditoría al desempeño en materia del presupuesto E006 se determinaron nueve observaciones que generaron nueve recomendaciones entre los principales hallazgos se identificó la falta de lineamientos y directrices y metodologías que reúnen en el ciclo de planeación programación y presupuestación se presentaron debilidades en la estructura de las matrices indicadores para resultados así también se detectó la falta de acciones suficientes para la capacitación en materia de PBR adelante gracias en relación al ayuntamiento del municipio de Otompeblanco se aplicaron tres auditorías ingresos egresos y financiamientos con un alcance de mil millones 52 mil pesos con una muestra auditada de 700 millones un monto observado en nuestro informe individual de 15 millones 897 el cual queda pendiente de solventar la fecha actual por lo cual en relación a la auditoría de egresos en las cuales quedan estos pendientes con seis pliegos de observaciones cinco recomendaciones y cuatro solicitudes de aclaración exceptuando estas acciones emitidas tanto en ingresos como en financiamiento se cumplió con la disposición legal y normativa en lo referente a las auditorías de inversiones físicas al ayuntamiento de Otompeblanco se le practicó una auditoría con una población objetivo de 164 millones con una muestra auditada de 107 millones y emitiéndose una observación por 975 mil 942.41 la cual queda pendiente por solventar se emitieron 81 resultados finales de auditoría dando 259 observaciones preliminares y las cuales dan como resultado 13 pliegos de observaciones 148 promociones de responsabilidad administrativa y 92 recomendaciones en opinión de esta auditoría el ayuntamiento del municipio de Otompeblanco cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de obra pública a excepción de los aspectos observados y mencionados anteriormente por relación a la auditoría del desempeño en el caso del municipio de Otompeblanco se generaron dos observaciones y que generaron dos recomendaciones entre las acciones que se identificaron presenta que tiene que ver con acción y estrategias principales implementadas para la atención y prevención de la emergencia sanitaria SARS-CoV-19 en materia de salud protección civil y servicios públicos se constató que si se realizaron actividades al respecto como protocolos sanitarios y difusión visitas a negocios para verificar su cumplimiento filtros sanitarios en carreteras apoyos en traslados de pacientes perifoneos identificando la falta de registros documentales y estadísticos suficientes y competentes como evidencia que permita conocer los resultados el impacto y los alcances obtenidos en las acciones complementarias realizadas para la atención y prevención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en materia de turismo y gestiones administrativas se identificaron actividades encaminadas a ello como la elaboración de decábolos del buen turista y empresario estímulos fiscales perifoneos entre otros observando que carecieron también de información y registros estadísticos que permitieron conocer los resultados el impacto al alcance de las acciones y estrategias realizadas con relación a la auditoría al desempeño que tiene que ver con el programa E004 generaron cuatro observaciones que generaron también cuatro recomendaciones entre los principales hallazgos tuvo que ver con su consistencia interna relacionados con elementos de monitoreo y evaluación del programa siendo esto los medios de verificación e indicadores se terminaron de debilidades en el cumplimiento de metas y objetivos principalmente en la carencia de evidencia documental y pertinente y competente que sustente los alcances y cumplimientos reportados adelante auditorio especial gracias en relación a las auditorías aplicadas al ayuntamiento del municipio de puerto morelos que fueron tres financiamientos ingresos y egresos con un alcance de 868 millones una muestra auditada de 530 el monto observado en el informe individual fue por acciones emitidas de 6 millones 205 mil pesos los cuales quedan pendientes de solventar referentes a los resultados de fiscalización que son 5 pliegos de observaciones con 3 recomendaciones y una solicitud de aclaración exceptuando estos pliegos que quedan pendientes se cumplió con la disposición legal y normativa con respecto a la fiscalización en materia de obra pública realizada al municipio de puerto morelos se le practican dos auditorías las cuales fueron entregadas en el tercer bloque con una población objetivo de 31 millones 227 mil 653.95 y una muestra auditada de 27 millones 656 mil 850.73 se emiten observaciones por un monto de 10 millones 394 mil 756.17 los cuales a la fecha aún quedan pendientes de solventar derivado de estas auditorías se tienen 5 resultados finales de auditoría con 14 observaciones finales de auditoría de las cuales se emiten 5 pliegos de observaciones y 7 recomendaciones se determina que el ayuntamiento del municipio de puerto morelos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de obra pública a excepción de las observaciones pendientes por solventar con relación a la auditoría de desempeño en materia de COVID-19 se generaron 11 observaciones 3 recomendaciones entre los principales hallazgos se implementó el programa emergente de asistencia social 2020 con la entrega de despensas identificando la falta de normas o lineamientos en donde se establezcan medidas de carácter técnico operativo y administrativo que debe emitirse para ordenar coordinar y dar seguimiento a las actividades de un programa de asistencia social tomando en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria se determinó la falta de información sobre la operación del programa que permita conocer los resultados de su alcance y objetivo así como la falta de un padrón de beneficiarios con la información básica con la finalidad de identificar el destino de los apoyos entregados por el programa con relación a la auditoría del desempeño que tuvo que ver con el programa PP-13 fomentar el desarrollo integral generaron 6 observaciones 6 recomendaciones emitidas entre los principales hallazgos se presentaron debilidades en la estructura interna de sumir relacionados con la lógica horizontal y vertical de acuerdo a la metodología del marco lógico y también en materia de capacitación adelante continuamos con el ayuntamiento del municipio de solidaridad del cual se le aplicaron 3 auditorías financiamiento ingresos y egresos con un alcance de 3.931 millones una muestra editada de 2.189 millones observándose por acciones que se determinaron en el informe individual un importe conjunto de 118 millones los cuales quedan pendientes de solventar por lo tanto de los resultados de la fiscalización efectuada se emitieron 32 pliegos de observaciones 7 promociones de responsabilidad administrativa y 3 solicitudes de aclaración la opinión de cumplimiento legal es que exceptuando estas acciones que se emitieron se cumplió con la disposición legal y normativa gubernamental en lo referente a las inversiones físicas al ayuntamiento del municipio de solidaridad se le practican 3 auditorías con una población objetivo de 258 millones 955 mil 210.2 siendo extra el 100% de la muestra auditada y se emiten observaciones por 10 millones 657 mil 962.01 pesos los cuales quedan aún pendientes por solventar como resultados finales de auditoría se tienen 39 y de los cuales emanan 96 observaciones de auditoría y que estas redundan en 17 pliegos de observaciones 53 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 19 recomendaciones se determina que el ayuntamiento del municipio de solidaridad cumple con las disposiciones en materia legal y normativas aplicables en la materia de obra pública a excepción de las observaciones que quedan pendientes por atender en materia de auditoría el desempeño con relación al COVID-19 se generaron 12 observaciones de igual manera 12 recomendaciones entre los principales hallazgos se implementó el programa emergente de apoyo alimentario identificando debilidades en sus reglas de operación establecidas al no contener medidas relacionadas con un diagnóstico o estudio de la población objetivo la integración de un padrón de beneficiarios que permite identificar el destino de los apoyos integrados y mecanismos de difusión del programa se constató la falta de indicadores que permite realizar mediciones de los resultados que se pretendían alcanzar por el programa se realizaron acciones de prevención y atención por el ayuntamiento con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19 detectando la falta de información y evidencia de algunas acciones y estrategias ejecutables tales como la campaña libre de brotes con la entrega de cubrebocas protocolo de acción en solidaridad mediante líneas telefónicas para el COVID y atención psicológica adquisiciones de equipo material médico y pruebas PCR entre otros adelante con relación a la auditoría a los programas al programa presupuestario PP007 generaron cuatro observaciones cuatro recomendaciones entre los principales hallazgos en la matriz de indicadores para resultados del programa de gestión de recursos humanos y materiales se evidenció debilidades en sus elementos como monitoreo y evaluación relacionados con los medios de verificación y los indicadores los parámetros de semaforización establecidos para los indicadores no consideraron rangos homologados y mesurados tanto por debajo como por encima de las metas programadas que indican que el comportamiento del indicador se mantiene dentro de un rango aceptable sin que se considere una falla en la planeación asimismo se determinaron debilidades en el cumplimiento de las metas de los objetivos principalmente por la falta de evidencia documental pertinente y competente adelante auditor especial en relación al ayuntamiento del municipio de Tulum se aplicaron tres auditorías financiamiento ingresos y egresos con un alcance de mil trescientos noventa millones una muestra auditada de ochocientos veinticuatro millones emitiéndose acciones en nuestro informe individual por cuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete de las cuales ya fueron solventadas quinientos con un monto dependiente de solventar a fecha actual de tres millones ochocientos cincuenta por lo tanto de los resultados de la fiscalización efectuada se emitieron trece plegos de observaciones y de la opinión que se emitió de acuerdo a los términos generales el ayuntamiento del municipio de Tulum cumplió con la disposición legal y normativa de la materia en lo referente a obra pública al ayuntamiento del municipio de Tulum se le practicaron tres auditorías con una población objetivo de cincuenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil setecientos noventa y ocho punto sesenta siendo el cien por ciento de la muestra auditada y se emiten observaciones por un monto de un millón ciento quince mil quinientos setenta y ocho punto setenta y dos pesos quedando pendientes de solventar a la fecha de hoy como resultados de la auditoría se tienen treinta y ocho y de los cuales se emanan sesenta y dos resultados observaciones de auditoría de los cuales se emiten siete pliegos de observaciones veintiséis y se determina que a la fecha el ayuntamiento del municipio de Tulum cumplió con las disposiciones legales y normativas en materia aplicable de obra pública a excepción de los montos pendientes por solventar seguimos con los informes individuales de los organismos descentralizados municipales en relación al instituto de la juventud del municipio de solidaridad se aplicó una auditoría conjunta de ingresos y egresos con un alcance de veintiún millones cuatrocientos setenta y cuatro mil una muestra auditada de dieciocho millones y un monto observado en este informe individual de tres millones cuatrocientos cincuenta y tres de los cuales fueron solventados en la etapa de seguimiento por lo tanto con excepción de estos pliegos que ya fueron solventados se determinó que el instituto de la juventud del municipio de solidaridad cumplió con la discusión legal y normativa aplicable a la materia financiera gubernamental continuamos con el instituto de las mujeres del municipio de solidaridad se le aplicó una auditoría conjunta ingresos y egresos un alcance de diecinueve millones novecientos ochenta y nueve una muestra auditada de dieciséis millones siete noventa con un monto observado por acciones emitidas en nuestro informe individual de un millón novecientos setenta y seis mil pesos los cuales a la fecha actual quedan pendientes de solventar por tal razón en nuestra opinión de cumplimiento legal de acuerdo a los resultados de la fiscalización efectuada que fueron ocho plegos de observaciones una promoción de responsabilidad administrativa una recomendación exceptuando estas mismas acciones el instituto de las mujeres del municipio de solidaridad cumplió con la disposición legal y normativa de la materia financiera gubernamental con relación al instituto del deporte del municipio de solidaridad se aplicó una auditoría conjunta con un alcance de ciento once millones una muestra auditada de ochenta y ocho millones un monto observado en nuestro informe individual de dieciséis millones de los cuales en la etapa de seguimiento se solventaron dos millones cuatrocientos diez quedando pendiente de solventar la fecha actual de la cantidad de catorce millones emitiéndose en nuestros resultados de la fiscalización 11 pliegos tres una recomendación las cuales exceptuando estas acciones que se emitieron y que están pendientes de solventar lo demás revisado cumplió con la disposición legal y normativa de la materia financiera continuamos con el instituto municipal de la cultura y las artes de solidaridad igual se le aplicó una auditoría conjunta ingresos de egresos con un alcance de treinta y nueve millones una muestra auditada de treinta y tres determinándose acciones en nuestro informe individual por quinientos ochenta mil pesos los cuales fueron solventados en la etapa de seguimiento siendo que exceptuando estos tres pliegos de observaciones las tres promociones de responsabilidad administrativa y las veinte recomendaciones en términos generales se concluyó que el instituto cumplió con la disposición legal en materia financiera seguimos con el instituto municipal de la mujer con una auditoría conjunta de ingresos e egresos un alcance de veintidós millones novecientos noventa y dos mil pesos una muestra auditada de diecinueve millones un monto observado en nuestro informe individual de ciento cuarenta y cuatro mil pesos el cual fue solventado en seguimiento por lo tanto la opinión en nuestro dictamen es que el instituto municipal de la mujer cumplió con la disposición legal y normativa de la materia financiera en relación al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de solidaridad se aplicaron dos auditorías con un alcance de doscientos cuarenta y dos millones una muestra auditada de ciento noventa emitiendose un monto observado en nuestro informe individual de trescientos siete mil pesos los cuales no han sido solventados a la fecha actual por lo cual este pliego de observaciones exceptuando esta acción que se emitió en nuestro cumplimiento legal el DIF de solidaridad cumplió con la disposición legal de la materia financiera seguimos con las entidades de interés público con aportación municipal que es la asociación de fútbol pioneros que se le emitió una auditoría conjunta de ingresos y egresos con un alcance de treinta millones una muestra dictada de veinticuatro se observó en el informe individual un importe de doscientos cuarenta y dos mil pesos que queda pendiente de solventar la fecha actual en nuestro resultado de fiscalización efectuada con excepción de esta solicitud de aclaración y este PAS la asociación de fútbol pioneros AC cumplió con la normativa financiera gubernamental es cuando gracias auditores algo más que quisiera agregar auditor superior solamente ratificarles los importes que en su momento se presentaron en el mes de febrero y que a la fecha estamos presentándoles el día de hoy todavía existen treinta y tres entes que no han solventado sus observaciones por un monto de trescientos treinta y tres millones quinientos tres mil cero cuarenta y dos punto veintitrés pesos mismas que después como lo marca la propia ley después de la aprobación o rechazo de la legislatura de este informe la auditoría tiene ciento veinte días para pronunciarse y después de estos ciento veinte días estaremos pasando estas cuestiones al área de investigación y ya ha llegado el momento cumpliendo con el debido proceso las cuestiones que tengan que proceder para denuncias de tema penal ya sea por daño a la hacienda pública estatal o daño a la hacienda pública municipal se estarán presentando las denuncias respectivas ante la autoridad competente gracias auditor le concedemos el uso de la voz al titular de la unidad de vigilancia de la comisión maestro Gilberto Peña Cruz adelante pues nada más para reiterar algunas observaciones que se habían hecho que creo que son interesantes que se retomen es la modificación de algunas leyes que hace la propuesta la auditoría superior porque si hay existe un problema con la interpretación de las leyes por parte de municipios y los entes públicos lo interpretan de acuerdo como ellos lo entienden y muchas veces es es difícil si no tienen una preparación jurídica darle un buen entendimiento a las leyes yo creo que eso es un tema para retomar aquí en la con los diputados para hacer esas recomendaciones y las otras pues este las observaciones referente a documentación yo creo que ahí si tenemos que presionar un poquito más porque ya no hay razón de ser por la razón de que los FDIs o los XML que se realizan actualmente pues se hacen en el momento y no hay razón para que después de varios meses las entidades públicas digan que no pueden proporcionar esos documentos son las observaciones es cuanto gracias titular de la unidad de vigilancia le concedemos el uso de la voz al personal jurídico de la comisión buenas tardes diputados nada más para comentar que como parte de las actuaciones de la comisión se giró un oficio a la auditoría en la que se pedía el monto al corte del 15 de mayo de los pendientes de solventación de los entes auditados mismo que fue recibido por esta comisión con número de oficio AC 0647 05 2022 y cuya información es consistente con la que ya ha sido agregada a la información que tiene la comisión para el dictamen que en su caso se emita es cuanto gracias abogada leamos la bienvenida igualmente a Raúl Cázares Urban del CPC bienvenido en caso de tener algún comentario tiene el uso de la palabra si así lo desea adelante Raúl gracias diputado Pepe la peña saludos a todos este es el tercer año que participamos en esta comisión gracias a la voluntad que ha tenido el diputado Pepe la peña y todos los integrantes de la comisión y yo sigo observando lo mismo y creo que también mis compañeros en el CPC una constante de observaciones en control interno así que no terminan de corregir los entes públicos y eso causa muchas complicaciones cuando se procesan todas las actividades que tienen como atribuciones los municipios y los órganos autónomos y cualquier ente público no sé si ahí valdría la pena auditor considerar aparte de la recomendación que ustedes emiten dentro del informe individual subir estas recomendaciones al sistema anticorrupción como recomendación no vinculante para poder también subirlas a esa mesa y poder darle seguimiento desde el CPC creo que valdría la pena porque también por ahí están orientadas las recomendaciones no vinculantes quizás valdría la pena hacer como un breve resumen de cuáles son las más constantes las que leo siempre son los manuales de procedimiento los manuales de organización la armonización y homologación de la estructura orgánica etcétera porque nosotros creo que ese mecanismo podría ser muy interesante para ayudar a darle seguimiento en el sistema obviamente también para coordinarnos con los entes públicos que forman parte del sistema y en algún momento que ustedes tengan un poco más de apoyo justo para eso está hecho el sistema valdría la pena que lo consideráramos en algún momento subir para el siguiente informe anual del sistema anticorrupción recomendaciones no vinculantes relacionadas con esto que por ahí podría ser la otra me llama mucho la atención los 303 millones comenta verdad que tienen los entes públicos pendientes de solventar valdría la pena también hacer el repaso de cuánto queda pendiente de los de los en el caso de los municipios cuánto tendrían acumulado durante todo su periodo dependiente de solventar porque si es escandaloso que municipios como solidaridad tengan casi 120 millones en una partida y otros cuantos en otros entes públicos para municipales y varios municipios están igual los institutos justo creo que también vale la pena tener todo el panorama y el mapa completo de cuánto tienen pendiente de todo el trienio esa es creo que sería una sugerencia para ponerlo también ahí evidentemente en la siguiente legislatura que también dará seguimiento a este tema es porque si es me llama mucho la atención es muy muy escandaloso tener 118 millones de pesos pendientes de solventar después de ya tener un tiempo adecuado para poder solventar y como dice Gilberto el tema de la de las de la facturación fiscal pues es de manera inmediata y eso ya ni siquiera se puede facturar posfechado o prefechado en realidad creo que es un tema que ya no es pretexto y la otra la otra propuesta que quiero hacer es que quizá darle seguimiento a todo lo que queda pendiente de las nosotros hemos estado en la cuenta pública en la en el análisis y dictaminación de la cuenta pública del 2018 2019 y 2020 sería muy bueno crear como un monitor desde la comisión de hacienda este diputado para tener este en el radar cómo 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 se va solventando eso que va quedando pendiente porque se queda este obviamente lo tiene la auditoría en sus páginas y en sus informes claramente está ahí libre de libre disposición y como información de transparencia pero creo que se va se va diluyendo ¿no? yo me acuerdo de las sesiones anteriores había recurso público de varias universidades que eran también bastante escandaloso particularmente la universidad intercultural y otras universidades y ahí también saber qué pasó con eso ahorita lo que me llama la atención los municipios que acaban de terminar su periodo justo en ese año y este y creo que o sea valdría la pena ahí darle seguimiento cómo va avanzando la solventación porque prácticamente les quedan pocos meses para que se acabe el plazo y en algún momento pues ya hagan todo lo conveniente pero sí es escandaloso el llamado ahí a las a los órganos internos de control para que se coordinen muy bien con la auditoría superior en el caso de que den vista a algunos de los procesos que ustedes ya tienen y que ya investigaron y que en algún momento pues den seguimiento adecuado porque claramente no todo lo hace la auditoría la auditoría superior tiene unas limitantes y claramente los órganos internos de control la fiscalía anticorrupción y en su caso el tribunal de justicia administrativa tendrían que hacer lo propio pero valdría la pena dar el siguiente paso en la mesa del sistema anticorrupción para que podamos tener mucho más fortaleza y que lo que ustedes realizan en la auditoría superior tenga un impacto más fuerte en el tema de rendición de cuentos sobre todo sancionatorio que es lo que estamos buscando y la parte preventiva pues ustedes lo observan los tres años en los que yo he estado pendiente que nos han invitado veo la constante de que siguen las mismas observaciones y siguen sin atenderse tampoco son entes públicos de nueva creación veo incluso la universidad de Quintana Roo que debería de ser ejemplar en ese sentido y si tiene pendientes manuales y actualización de estructura orgánica y eso me hace también escandaloso que una universidad que debería de ser ejemplar en ese sentido siga omisa en ese tipo de observaciones que son sobre todo administrativas y que seguramente tienen el equipo para el personal para solventarlo y que claramente se ve que no gracias gracias Raúl compañeros diputados alguien más que quiera hacer uso de la voz bienvenido diputado Fernando Chávez adelante con su venia diputado presidente auditor bienvenido a todo su equipo compañeros diputados tengo un cuestionamiento muy preciso cuando llegamos en el 19 había temas ahí pendientes de auditorías que ya se habían hecho y que ya habían agotado los términos me gustaría saber de esas auditorías donde se agotaron los términos donde no hubo solventaciones y que ustedes me imagino que así fue porque tengo entendido que así fue ya le dieron trámite fiscalía anticorrupción darnos el caso ¿qué han hecho ustedes para ver seguimiento a esas denuncias? ahorita comentaba el señor Cázares Urban darles el castigo a quienes están llevando se están llevando el dinero de los quintanarruenses esta es la forma que tenemos para poder demostrarle a la gente que si estamos trabajando y cuidando su dinero después de los cambios que se hicieron la ley en la legislatura pasada entonces sí me gustaría saber si han tenido contacto en este caso con la fiscalía anticorrupción y qué avances llevan para que esas esas personas que eran las responsables en su momento en esas auditorías sean castigadas de acuerdo a la ley actual sería cuánto gracias diputado adelante auditor si fuera tan amable y claro que sí comentarle diputado la coordinación institucional es estrecha con la propia fiscalía anticorrupción del estado naturalmente también aquí comentarle que ha habido toda la disposición tanto formal como todo el diálogo necesario que se tenga que tener inclusive le puedo afirmar que los propios fiscales del sistema perdón de la fiscalía anticorrupción cuando así lo requieren acuden directamente a nuestras instalaciones revisan de manera formal de manera minuciosa todo el proceso que se siguió cuando se mandó las denuncias respectivas inclusive tienen ellos sus propios procedimientos de investigación primero documental y naturalmente sus propios documental pericial y también sus propios procedimientos de campo cuando así lo tengan que hacer la comunicación es totalmente coordinada con la fiscalía anticorrupción del estado y los procedimientos de fincamiento final de responsabilidades pues al final también usted sabrá que se tiene que dirimir a través de los propios juzgados a través de los propios jueces también de manera puntual recalcarle que cuando la propia autoridad competente nos ha citado en los diversos tribunales a comparecer para poder defender y dar todas las pruebas necesarias que requieran los jueces hemos acudido de manera puntual de manera muy formal ante ellos tan es así comentarles que el día de hoy precisamente 24 de mayo tenía cita para estar en la ciudad de Cancún en las oficinas de la fiscalía anticorrupción por temas que se están dando seguimiento naturalmente por la convocatoria formal que me hizo la comisión de hacienda presupuesto y cuenta mera física mera mente físicamente imposible estar en la ciudad de Cancún por temas que se siguen ante la propia autoridad competente la coordinación es estrecha creo que también el propio presidente del comité de participación ciudadana sabe tenemos reuniones constantes no solamente con la propia fiscalía sino también con el propio comité de participación ciudadana y el propio sistema anticorrupción de tal suerte que podamos participar de manera colegiada cuando así lo requiera el tema hacerlo pero sí le ratifico que sí tenemos esa comunicación esa coordinación y la total cooperación para poder sustentar el trabajo que nosotros como auditoría superior del estado en materia de fiscalización realizamos para todos los entes le agradezco gracias diputado chávez algún otro compañero que quisiera hacer la voz bien de no ser así diputada secretaria le pido someta votación la elaboración del proyecto de dictamen se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen diputado José de la Peña Ruiz de Chávez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Julio Efra Montenegro Aguilar diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado Carlos Rafael Hernández Blanco diputado presidente le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad gracias diputada secretaria en tal virtud se declara aprobado el dictamen para su elaboración y vamos a primero agradecerles su presencia señor auditor agradecerle su presencia estaremos enviando a un receso para posteriormente en otra sesión darle continuación la próxima semana o más al rato terminando la sesión dependerá mucho del horario que tengan los demás compañeros diputados para poder someter a votación la aprobación del dictamen respectivo la lectura y la aprobación del dictamen respectivo gracias Raúl Cazares del CPC gracias contador titular de la unidad de vigilancia Gilberto gracias por el trabajo que hicieron y el esfuerzo levantamos la sesión y la retomaremos en si es posible hoy o el día del día martes que viene muchas gracias a todos gracias